El departamento de policía de Houston advirtió una vez más sobre un aumento en los robos a clientes que visitan los bancos. Tenemos en vivo a Jairo Gallego con las recomendaciones que ofrecieron hoy para que definitivamente usted no se convierta en la próxima víctima. Jairo. La policía recomienda ir al banco acompañado, ya sea de un familiar o de un amigo, cuando vaya a retirar dinero del cajero. Y no solamente eso, sino también ser consciente de quién hay alrededor. Y cuando se vaya a regresar a su casa, evitar esas calles solitarias, porque dicen que justo ahí es cuando los delincuentes aprovechan la oportunidad. Tenga cuidado si va al banco a retirar dinero durante estas fechas. Dice la policía de Houston que justo ahora muchas familias asiáticas acostumbran a dar sobres rojos con dinero en efectivo a sus seres queridos para celebrar el Año Nuevo Lunar. Seguro el oficial Trump, en esta temporada se ha observado un incremento en una modalidad delictiva donde los delincuentes vigilan a las personas cuando retiran dinero del banco para luego seguirlas y robarles. Ahorita por donde sea en Houston tiene que tener uno cuidado. Por eso algunos residentes dicen que evitan ir al banco, pero cuando lo hacen están alerta. Lo que trato es de siempre estar alerta a lo que está a mi alrededor. Es muy fácil, con la vida que llevamos muy rápida aquí en Houston, el no poner atención a nuestros alrededores. Incluso otros procuran usar la tarjeta y poco efectivo. Nada de dólares muy grandes, de cantidades grandes. La policía de Houston recomienda ir acompañado de alguien cuando vaya a retirar dinero, estar al tanto de los alrededores. Y si cree que alguien le está siguiendo, entre a un lugar público y pida ayuda. Y también recomienda utilizar aplicaciones bancarias o cajeros automáticos dentro de tiendas para evitar ir directo al banco. Seguir estos consejos puede evitar que se convierta en víctima de robo. Y bueno, la policía hace un llamado a tomar precauciones extras durante esta temporada. Y aunque dicen que perder cosas materiales es importante, lo más valioso es la vida. También alientan a la comunidad a que si ve alguna actividad sospechosa, lo reporte con la policía. Es todo de mi parte, regreso con ustedes al estudio. En vivo desde el Departamento de Policía de Houston. Jairo Gallego, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti. Gracias por ver el video.